93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante bueno en el video de carbo tóxico vimos que este payaso no asesino, va a matar a un parcerico, no lo muerto porque, o lo viviría o no se, pero bueno, está interesante, esperemos que ya llegue el fin de este maldito payaso que ya estuvo muerto mucho de carbo tóxico, nadie se mete con un parcerico, nadie me comí una salchipapa, me comí una salchipapa, y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta, porque no me alcanzo para la graciosa, para toda mi seguidora, como te gusta